Hola familia, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Volvemos con el ritmo Volvemos con la música Y hemos elegido un dueto, que en realidad no es un dueto Que simplemente son amigos Pero se juntaron para cantar muchas canciones Y yo creo que son geniales Juntos y separados Mágico Nunca me pensé que me fuera a gustar tanto Sinceramente, estamos hablando de Juan Gabriel 1 Que nos ha enamorado Hasta niveles increíbles Y Rocío Durcal Rocío Durcal, ¿qué decir, no? Aquí en España muy, muy, muy querida De las cantantes más queridas que había en su época Y vamos a ver la canción Rocío Durcal, Juan Gabriel Fue un placer conocerte en vivo ¿Cómo será? Porque es que cuando hemos visto en vivo Por ejemplo, de Juan Gabriel Ha sido un nivel de locos Directamente Es que es muy bueno, aparte Te cambian las canciones y ni te enteras Te gusta más Todavía Y la expresividad Y cómo lo canta Cómo lo expresa Cómo todo en un escenario Juan Gabriel es Sinceramente de lo mejor que he visto Por aquí estarán saliendo nuestras redes sociales Y la cajita de comentarios Por si nos queréis recomendar otras canciones Artistas, humor Lo que os guste ver en este canal Por aquí abajo nos lo dejáis Además, si nos queréis dar una oportunidad Si os queréis suscribir al canal Por aquí estará apareciendo Pique el botoncito rojo De suscribirte y activar la campanita Que es muy importante Y nada más, hemos vendido todo ya Hemos vendido lechugas, tomates Todo hecho Y vamos a disfrutar de ese Dueto mágico único Que protagonizan Rocío Durcal Y Juan Gabriel Fue un placer Conocerte Chao Adiós En vivo Que disfrutéis, familia Qué guapo Fue un placer Conocerte Y tenerte unos meses Aunque esos meses fueron El principio y el fin De un amor tan bonito Aunque no me quisiste Pero yo sí te quise Y hoy me tengo que ir Iguales de las voces Que he visto que mejor casan entre sí Son, vamos, un nuevo Te lo juro, fíjate, fíjate, fíjate Es que son como que encajan perfectas Los sonidos El tipo de voz que tiene cada uno Y sinceramente Me ha venido un recuerdo Cuando era pequeño Porque no me acordaba De la voz de Rocío Durcal En serio, ¿eh? Ya ¿No te ha pasado? Claro, es que Yo ahora no lo escucho Pero de pequeña Como la que elegía la música Era mi madre O sea, Rocío Durcal Estaba muy presente Sí, estaba en todas las casas de España O sea, era una locura Y escuchar ese tono de voz Me ha hecho teletransportarme 20 años atrás Totalmente Muy feliz Ya no te quiero No sé por qué motivo Cosas del corazón Fue un placer Conocerte Y tenerte unos meses Aunque esos meses fueron El principio de mí De un amor tan bonito Aunque no me quisiste Pero yo sí te quise Y hoy me tengo que ir Si me hubieras querido Cuando yo te pediría Que me amaras un poco Que me hicieras feliz Qué actuación tan bonita, ¿eh? Se ve el respeto mutuo, ¿no? Y que la llevan los dos A otro nivel, definitivamente Es que van los dos guapísimos Además Y Se nota que es algo distinto No sé No he seguido la trayectoria Ni de Rocío Durcal Ni de Juan Gabriel Al dedillo Pero estoy completamente seguro Que Entre los dos No sé por qué Me da la sensación De que Nos habéis comentado también Que componía canciones Juan Gabriel Para De hecho la de La canción famosa De Amor Eterno No era para Rocío Durcal O algo así Me habéis comentado No, la ha cantado Rocío Durcal O la ha cantado Rocío Durcal Algo así Sí, es verdad Sí Cuando hay conexión Se nota Creo que se nota Y aquí vamos Se nota a leguas Sí, saltan chispas Yo me hubiera quedado Para siempre contigo Pero no fue posible Y hoy me tengo que ir Hoy me tengo que ir Yo me hubiera quedado Para siempre contigo Pero no fue posible Y hoy me tengo que ir Qué preciosidad de dueto Madre mía, eh Qué chulo Bueno Ha sido todo un descubrimiento Ya El que tiene el talento Tiene el talento Sí, o sea Pero es que esto ha sido Como mágico O sea Como recopilar información Y transportarme 20 años atrás Y juntarlo con la voz De Juan Gabriel También ha sido Sí Y yo veo respeto Entre los dos Cariño mutuo Sí, exacto ¿No? Y que casan perfectamente El uno con el otro O sea Amistad Qué bonito la verdad Fue un placer conocerte No sé si será La canción de Rocío Durcal Canción de Juan Gabriel O quizás la compusieron Para los dos Quién sabe Puede ser Por cierto Podríamos ver Amor Eterno Cantada por Rocío Durcal Rocío Durcal Es española Pero es de esas mexicanas Que nace Donde se le da la gana Pues es de esas Sí Totalmente Totalmente Lo comparto Siempre es que es confeso Era confeso por ella O sea México para ella Era súper importante Hoy en día Creo que el mayor caso No es comparable Cantantes me refiero Ni a las estoy comparando Ni nada Pero Natalia Jiménez Ah es verdad Lo hemos comentado En otros vídeos Que pasó Que aquí era conocida Pero llegó a México Y fue un boom No tenemos entendido Entonces Podemos escucharla Es verdad Sí Natalia Jiménez También Es verdad Nos la apuntamos Nos la apuntamos Además De que ya sabéis Que por aquí Estás saliendo Nuestros Instagram Recomendándoos cantantes Por ahí Por un mensajito privado Si no aquí debajo En comentarios Además De que en poquitos días Estaremos por México Lindo y queridos Os esperamos Así Bueno pues Seguimos por ahí Que os esperamos Y si os quería dar Una oportunidad Y suscribiros al canal Lo agradecemos mucho Únete A la familia Más y mechera De todo el internet Nada más Nada más Que paséis Excelente día Y nos vemos mañana En un vídeo nuevo Adiós familia Adiós papirrines Adiós